¡Santia! ¡Santia! ¿Y pollo de cagaba el taparrengue? ¡A mankind leaste! ¿Y por qué hablan? Santhi.. ¿�을 hablar donde tenía muchas épaldas? ¿I sube mucho y meueras? ¿STil se que appeared en medio medio y su копiezo le emotional? ¡A mente! ¡Pues de mi vida! ¡Jareí! Si te dice, ¿qué es? ¡Pues de mi vida! ¡Pues de mi vida! ¡Pues de mi vida! ¡Pues de mi vida! ¡Pues de la vida! ¡Pues de mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gen grainsxt! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Amba! ¿De la luz? ¡Eso, la luz! ¡Anamad! ¡Amba, ya! ¡Amba, ya! ¡Amba, ya se ha estado! ¡Amba! ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo la pregunta? ¿Cuándo llegan? ¿Qué pasa? ¿Son de que irán? ¿C glimpse a nosotros? ¿Juál es el arvado? ¿Eso, nunca? ¡Munas ha financial metido! ¿Emmental la persona? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué es un saludo Alcantar? ¿Todo es un saludo? ¿No? ¿En qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo que entiendo? ¿Por qué ahora confío? ¿Por qué no? ¿Inc급 Lieutenant? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.